Un aniversario más y no cualquier aniversario, 18 años que queremos celebrar como corresponde con todos nuestros amigos, clientes, donde sea una noche también una velada espectacular con un gran show de Joseph Stone con una voz increíble. En materia de temporada no me quiero adelantar mucho pero van a haber muchas sorpresas de una temporada con mucho show, mucha fiesta, hoy día se empieza a materializar lo que viene porque claramente es siempre el aniversario para nosotros, es como el lanzamiento de la temporada y ahora que somos mayores de edad, como decía antes, cumplimos 18 años, tenemos más libertad con el espíritu adolescente pero con la experiencia de adultos, así que vamos a hacer grandes cosas con muchas atracciones para que todo el turista tenga una opción acá también de disfrutarlo y pasarlo muy bien. Sobre todo que va a haber cambio de gobierno seguramente en los vecinos y eso también ayuda, bueno, cambia, empieza a cambiar todo y nosotros precisamos que eso pase además, eso va a generar una mayor relación entre los pueblos y creo que la temporada va por lo menos a mostrar una señal de recuperación a futuro, ¿no es cierto? Le estaba recién diciendo al amigo que acompañando la inversión y la apuesta que ellos hacen han aparecido también un par de cosas más muy interesantes que vienen alineándose en un futuro importante para el departamento, así que un poco de expectativa pero en el próximo día vamos a confirmar dos o tres proyectos muy importantes para el departamento.